De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Qué lindo, el Señor, el Señor, cómo conoce Que le gusta conversar contigo Sí, pues le está esperando conversar contigo ¿Y cómo conversamos? Pues en medio de la oración Cuando decimos aquí en unos ojitos Le decimos, hola Señor, buenos días Ya, bendecido día, bendíceme Señor Y maravilloso, te entrego el día Señor Ya comenzaste dialogando, conversando con el Señor Y el Señor va a estar todo el día contigo ¿Ya? En vez de amanecer malhumorado Ay, que hace frío, ay, que hace calor Ay, que calor sale el agua caliente Y ya lo hemos dicho Que examínate al final del día Cuando hacemos el examen de conciencia ¿Cómo estaba el día? Ay, plésimo Bueno, ¿y por qué? Empieza a pensar, ¿cómo abriste los ojitos? ¿Y cómo fue tu reacción? O al revés Hoy tuve un montón de problemas Pero estoy una paz que no lo entiendo ¿Por qué? Porque le entregaste el día al Señor Y él te fue acompañando en esos momentos de dolor En esos momentos ahí terribles Él estaba contigo Y tú lo pudiste sobrellevar mejor Y eso es lo que nos va ayudando Y hoy día nos toca esa oración Nos ayuda Ya que por los cuales ustedes están contentos Y les ha ayudado a crecer en la oración A poder tener otras palabritas Y mira, hoy día dice Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que deba pensar Lo que deba decir Y cómo tenga que decirlo Lo que deba callar Lo que deba escribir Lo que deba hacer Y cómo tengo que hacerlo Para obtener tu gloria Y el bien de los demás Y mi propia santificación Amén Que le dijéramos Inspírame siempre, Señor Lo que debo pensar Señor, ¿qué pienso? Estos pensamientos que me vienen a mí Aquí que el mundo me quiere Tener el poder No Dame tus pensamientos Que son de amor Que son de bondad Que son de respeto Lo que deba decir Y cómo tenga que decirlo Qué importante eso Porque muchas veces Nosotros decimos Tantas cosas bonitas Pero en el modo que lo decimos Echamos a perder todo Ya Estamos diciendo lo contrario Con nuestras expresiones Con nuestra forma A lo que sale En mi corazón Entonces pidámosle al Señor Que ayude A armar mi manera De actuar Mi manera de decir Que corrija mi carita Que me ayude A tener Esa expresión Que yo tengo Tanto amor Pero cuando lo entrego No llega bien Y el Señor Va a hacer esa obra Contigo Porque así lo hizo Conmigo Y este Espíritu Santo Nos va llevando Para eso Nos va llevando Para que nos llenemos Del Señor Por lo tanto Mi rostro Tiene que ir cambiando Mientras más Tengo al Señor Mi carita Depende de lo que Mi corazón Tiene Y si mi corazón Está lleno del Señor Mi carita Tiene que ser De amor De paz De alegría A pesar del sufrimiento Decimos siempre Eso Lo decimos siempre Bueno Y acá Seguimos con nuestra Primera de Corintios 12 Y mira Lo que nos dice Acá El hombre mundano No capta las cosas Del Espíritu de Dios Carecen de sentido Para Él Y no pueden entenderlas Porque solo A la luz del Espíritu Pueden ser discernidas Por el contrario Quien posee el Espíritu Lo desierne Todo Palabra Del Señor El hombre mundano No capta las cosas Aunque quiera Porque está metido No capta Que tiene que sacrificarse No capta Que tiene que ceder Algo de lo que Él tiene Para el bien Del otro No capta Que tiene que pensar En darle gusto Al otro En vez de darme gusto Yo Eso no lo capta Pero si estamos En el Espíritu Santo Él sí nos ayuda A captar Que en vez de Hacer algo Que a mí me gusta Hago lo que le gusta Al otro Y voy a ver Que mi vida Va a ir cambiando Cuando yo vaya Que en vez de Hacer al otro Con el egoísmo Y que me quiera Y que me atienda Y yo lo atiendo Te das cuenta Cómo vamos cambiando Cuando yo pienso Con el Señor Pienso Con el Espíritu Santo A cuando pienso Con el mundo ¿Por qué? Porque dice Quien posee El Espíritu Lo desierne Todo Así que hermano Hermano querido Pidámosle A este Espíritu Santo Pidámosle al Señor Ayúdame Señor A discernir siempre Tu voluntad Y no la mía El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol Donde brilla el sol Donde brilla el sol Sus. A la eterna luz Sirio viviente Sirio viviente Madre de Jesús Sirio viviente Madre de Jesús El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor 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 Condúcenos como pueblo hasta el Señor